Bendito sea Dios, así que hoy con mucha energía regreso para presentarles desde este estudio de grabación de Dajas Producciones en Audio una canción de mi autoría que compuse en 1987 y que tuve la gran fortuna de presentarla en el festival Oti, dirigiendo la orquesta y cuyo intérprete fue el maestro Johnny Laboriel. Fíjense que esta canción para mí tiene muchos recuerdos muy significativos pero ahora justamente en esta época en donde hay una revuelta muy grande a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en lo general que vale la pena que nos identifique, así que con mucho cariño les presento yo a ustedes esta obra que pueden ustedes escuchar en cualquiera de las plataformas electrónicas de internet y espero que les guste tanto como a mí, así que con mucho cariño para ustedes, América. Ven, acércate al fuego, ven a la tierra del ensueño Asómate a la tierra y al volcán Que son dominios del dios huracán De Colón a Bolívar se escribió la historia De nuestra raza, de nuestra gloria La madre naturaleza hace siglos Nos dejó puesta a la mesa Donde el tabaco y el café perfuman Que sepan esta tierra Esta tierra bañada de espumas Que separe el mundo, que separe Para que vuelvas a dar el salto Fantástico Sobre el mar Atlántico Contra el tirano Dame tu mano Por el destino de los latinos Que a este mundo le queda Solamente un paraíso América, América, América Que separe el mundo, que separe Para que separe el mundo, que separe Para que vuelvas a dar el salto Para que vuelvas a dar el salto Quien separen los continentes Sobre el mar Tender un puente Contra el tirano Dame tu mano Por el destino de los latinos Que a este mundo le queda Solamente un paraíso América, América, América Que separe el mundo, que separe Que separe el mundo, que separe Que separe el mundo, que separe Que separe el mundo, que separe